El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca Dando vueltas en una cama vacía y sucia Dando vueltas en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce El que toca el fuego se quema El que busca el demonio lo conoce Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez Sé que no vas a volver a comprender Que por más que me atrevo yo nunca te olvidaré Porque a fin me engañe en esa fe yo te den A ti ya me clareza el rock a tele y chen ¡Québra! 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 ¡Quebra! ¡Québra!